No tengo absolutamente nada mejor que hacer que jugar a ser director de cine con los animales. Todos están improvisando, cada uno come, cada uno busca comer. Me gusta observarlo, me gusta ver qué come quién, pero hoy hay un pequeño mero, hay un pequeño pulpo... La cosa está muy divertida. Y el pulpo está aprendiendo, está aprendiendo a cazar. Yo creo que no es el mismo que yo vi hace unos días, era más grande. El que yo vi hace unos días y saltó y se llevó un pez, uno o dos, y no lo pude grabar. Y afortunadamente hoy hay otro, y este es un poquito más pequeño. Está ahí ahora a ver si se lleva un pececillo y tal, camuflándose, cambiando los colores. Bueno, todo esto es lo que se ha ido viendo todo el rato. Y me ha intentado coger la cámara, pero me gustaría darle un pequeño susto y agarrarle y tenerlo capturado. Para que sepa perfectamente que él puede ser presa y depredador. Él se piensa que es depredador solamente. Ahora mismo, para él, ahora mismo está aprendiendo a ser depredador. Pero a la vez está aprendiendo a ser presa. Porque cuando a la cámara la ha visto con curiosidad. La podía haber agarrado con la otra mano, no he querido. Pero ahora cuando me acerco con la cámara, pues se mete en la cueva.